Comenzamos con la segunda parte de la unidad 2 en la que analizaremos el concepto de factorización de polinomios. Para abordar el concepto de factorización es importante la definición de polinomios primos. Un polinomio es primo o irreducible si no se lo puede descomponer como el producto de polinomios de grado positivo menor que su grado. De esta forma podemos indicar que factorizar un polinomio significa expresarlo como el producto de polinomios primos. Teniendo en cuenta la característica del polinomio, la factorización podrá encuadrarse en distintos casos. Comenzaremos con la extracción de factor común. Llamamos factor común al factor que aparece en todos los términos del polinomio. Para factorearlo, se lo escribe como el producto del factor común por el polinomio que resulta de dividir cada término del polinomio dado por dicho factor común. Para extraer correctamente el factor común, recuerden que dicho factor debe ser el máximo común divisor, ya sea para el coeficiente como para la parte literal. Se exponen varios ejemplos de extracción de factor común. Se presenta ahora la situación en la que el polinomio no presenta factor común. Sin embargo, podremos formar grupos de igual número de términos y que contengan factor común. Ese caso se denomina extracción de factor común por grupos. Le propongo analizar el siguiente ejemplo. Les propongo otros dos ejemplos de extracción de factor común por grupos. Es importante que tengan en cuenta que algunos polinomios admiten varias agrupaciones. Además, para poder formar grupos de igual número de términos, el número de términos del polinomio debe ser no primo, es decir, compuesto. En la primera parte de esta unidad hemos recordado cómo se eleva un binomio al cuadrado. Ahora analizaremos el camino contrario, es decir, dado un trinomio cuadrado perfecto, buscaremos qué binomio al cuadrado da por resultado dicho trinomio. Recuerden, para que un trinomio sea cuadrado perfecto, debe presentar dos términos que sean cuadrados perfectos y el tercer término corresponderá al doble producto de las bases de dichos cuadrados. Les propongo analizar los siguientes ejemplos. Es importante tener en cuenta que, si todos los términos del trinomio son positivos, el binomio que buscamos tendrá o los dos términos positivos o los dos negativos. Y si el doble producto del trinomio es negativo, esto indica que uno de los términos del binomio será negativo. En forma análoga al caso anterior, trataremos de factorizar un cuatrinomio cubo perfecto, es decir, buscaremos el binomio que elevado al cubo dé por resultado el cuatrinomio dado. Todo cuatrinomio cubo perfecto debe presentar dos términos que sean cubos perfectos y los otros dos términos serán el triple producto del cuadrado de la primera base por la segunda y el otro el triple producto de la primera base por el cuadrado de la segunda base. Analicemos el siguiente ejemplo. En este caso, como todos los términos del polinomio dado son positivos, el binomio buscado tendrá sus términos positivos. Se presenta un cuatrinomio donde todos los términos son negativos. Por esta razón, el binomio buscado tendrá todos sus términos negativos. Se trata de analizar otro caso de factorización. En la primera parte de esta unidad hemos recordado una multiplicación especial, es decir, aquella en la que se multiplica la adición por la sustracción de dos términos. El resultado en este caso es una diferencia de cuadrados. Ahora, dada la diferencia de cuadrados, para factorizarla, buscamos las bases de los cuadrados y formamos el producto de la adición por la sustracción de dichas bases. Se trata de analizar otro caso de factorización. En la primera parte de esta unidad hemos recordado una multiplicación especial, es decir, aquella en la que se multiplica la adición por la sustracción de dos términos. El resultado en este caso es una diferencia de cuadrados. Ahora, dada la diferencia de cuadrados, para factorizarla, buscamos las bases de los cuadrados y formamos el producto de la adición por la sustracción de dichas bases. Les propongo varios ejemplos. Observen que, en el último ejemplo, una diferencia de cuadrados puede contener, a su vez, otra diferencia de cuadrados. El trabajo de factorización no está terminado. Lo completaremos en la unidad que sigue con el concepto de raíces o ceros de un polinomio. Es importante tener en cuenta que los casos de factoreo vistos pueden combinarse. Es decir, una vez aplicado un caso de factoreo al polinomio o polinomios del resultado, podrá aplicarse otro caso de factoreo.